Hola amigos, los saluda Omar desde la Ciudad de México, ahora continuaremos con la tercera parte del primer tema, la evolución. Este texto está basado en Amós 4.13 que dice El Señor, el que forma las montañas y crea el viento, el que le da a conocer sus planes al hombre, el que convierte a la luz en oscuridad, el que reconoce las regiones más altas de la tierra, el Señor, el Dios todopoderoso, ese es su nombre. La historia dice así Es fácil dejarse atrapar por todo lo que implica el debate evolución versus creación, microevolución y macroevolución, contradicciones en registro fósil, la explosión cámbrica, los dinosaurios y los neandertales. Sin embargo, tanto el creacionismo convencional como la teoría de la evolución dejaron una magnitud de preguntas sin respuesta. El rey David escribió Te hablo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Salmos 139.14 Génesis nos dice que fuimos creados a la imagen de Dios con la capacidad de apreciar la belleza, la sabiduría y las maravillas. Aunque el pecado lo corrompió todo, en nosotros y en nuestro entorno, deformado y distorsionado aquello en que debería ser una vislumbre de su creador. Dios aún nos ama y promete restaurarnos. El biólogo Ariel Ruth escribió Se estima que hay cerca de 100.000 millones de conexiones entre las células nerviosas del cerebro humano. El hecho de que podamos pensar con claridad, esperemos que la mayoría pueda hacerlo. Tato es testimonio de un maravilloso y complejo orden de partes interdependientes que desafía cualquier sugerencia de un origen producido por menos cambios evolutivos aleatorios. ¿Cómo podrían desarrollarse órganos tan complicados mediante un proceso no planificado? Finalmente, un cristiano tiene que sopesar tanto la evidencia material como la inmaterial, lo físico así como lo sobrenatural, el misterio y la historia de su propia relación con Dios, así como ejemplos de personas que conozca que viven una vida diferente debido a su relación con Dios. Personalmente, la mayor evidencia de un Dios amoroso y creador que conozco son las increíbles transformaciones que he presenciado y que es obvio que no han ocurrido por evolución. Son los amigos y familiares que han pasado de forma lenta pero segura, de ser personas cínicas y egocéntricas a seres leales a Dios con una esperanza. Solo el poder del Espíritu Santo puede convertir a la amargura en la tristeza en efecto y unión. Antes del diluvio, la gente podía ver evidencias asombrosas del Dios creador, incluyendo a un ángel que vigilaba las puertas del Edén, pero aún así decidió ignorarlo. Las creencias y las convicciones no son meros asuntos externos, deben provenir del corazón. Y hasta aquí termina la interesante lectura sobre la evolución que nos tomó tres días terminarlo. Espero que lo que he leído haya sido de ayuda para nuestra vida y si les gustó un audio o quieren volver a escucharlo, en la descripción está el enlace para que los puedan escuchar de nuevo.